A ver Verga que Verga que Verga que Verga Se topar Se topar Cuando guardión Mandaron Mandaron Pide León 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 Tiene chingos, tiene chingos Hola, soy la peñoncita Nos va a votar Yo quería que nos votara Si, si Vamos a ver Vamos a ver Tiene chingos Tiene chingos Tiene chingos No, 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 porque bubo el camino Ven a la izquierda Ven a la izquierda Callao, buena 0 verga güey dentro dentro el palante 25 segundos 25 rápido no De hecho está grabando Bajo una No hay Jembar, no hay Jembar 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 No hay Jembar No hay Jembar, no hay Jembar No hay Jembar, no hay Jembar 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 No mames Yo fui directo a solida Buena wey, que buena Otra a tu izquierda, a tu izquierda Dos a tu izquierda ahí Dos Buena wey Ahí está el otro Ahí está el otro No la cagues wey No la cagues wey No la cagues Tú puedes Calma, calma No wey No wey No mames No Puta madre, pinche robots Te vas a... Me vas a... Un fail Un punto a muerte Un punto a muerte Te lo haces de mucho wey Oh no mames Brinqué Brinqué salud Un 0 Un 0 No mames Dole, dale, dale, dale Si level No mames Resumo Un 0 Un 0 Uff Un 0 Un 0 Un 0 Cuant�� ¿Cuántos tienen ahí medio? Algunos tienen ahí medio ¡ victorio! Los Ensuite Los ¡No! Tengo uno acá atrás ¡Tengo uno acá atrás! ¡Corre! ¿A dónde? ¡Aca! ¡En mi alma! ¡En mi alma! ¡En mi alma! ¡Yo te dije que nada! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! ¡El último saco! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es que si vas a matar! ¡No mames! ¡Ah! ¡Cervato! ¡Ah! ¡Cervato! ¡Ah! ¡Cervato! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya no pude, güey! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! Tres, 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 tres